Sí, hola César, hola, te olvidaste de mí, sí, va, sí Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde está el tambor? ¿Dónde estás? Saludos para esa distinguida dama ¿Cómo baila? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón decía mal Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irá y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde estás, amor? ¡Hola! Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Hola! Y dale un Y dale un Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito? Hola amigo, nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irán y con mi cartera Te extraño cada día, máximo Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito? Yo no sé dónde irán y con mi cartera Te extraño cada día, máximo Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito? Nada ha cambiado, mi corazón sigue chupando Te encontraré y te invitaré ¡El Gratoli Rosado!